A tu lado anda el Señor Esta es mi oración Y al llegar a tu mansión Gozaré de tu comunión A tu lado anda el Señor Esta es mi oración Y al llegar a tu mansión Gozaré de tu comunión Aunque debil soy Señor Tu poder me da valor Satisfecho yo estaré Al llegar mi Señor Junto a ti A tu lado anda el Señor A tu lado anda el Señor Esta es mi oración A tu lado anda el Señor Y al llegar a tu mansión Gozaré de tu comunión Cuando ya mi fratil sé Sé, sé, sé aquí Te padecer Satisfecho yo estaré Al llegar mi Señor Junto a ti A tu lado anda el Señor Y al llegar a tu mansión Y al llegar a tu mansión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!